¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí O para mí Hoy comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di Ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No me estoy